Muy buenas a todos y bienvenidos a otro nuevo vídeo de SEOZill Vamos a seguir con nuestra travesía aquí con la tribulación Vamos allá Vamos No sé si viene para acá, pero yo me voy a quedar aquí Vale ¿Dónde hay que votar, Brezka? En el barco, en el barco Ah, en el barco No, en el barco no ¿En la taberna? En la bruja, en la bruja No, a la del tío ese, ¿no? Sí, sí, yo le he votado ya, eh No, a la bruja Que no, que no, que no es en la bruja, que es el tío Es en la bruja, hombre No sé que estáis votando, pero no es el nuestro, eh Vale, aquí, sí Ese es el primero, al lado del tío es el primero Ah Es aquí La bruja La bruja Vale, vale, vale ¿Dónde es? Aquí De izquierda Le doy a, eh ¿Y esta es la misma? ¿Que seguimos? Sí O sea, es la continuación de... Sí, sí Claro Escucha, a ver que te cuento Venga tu narra, si quieres Que se te da muy bien Yo estoy pendiente del barco, eh Yo estoy pendiente del barco, eh En la vida, Brigzi No sé No sé No sé No sé Vale Vale Pero este es otro, ¿no? ¿Qué hace ruido así? Eh, este es otro... Otro... Eso, ¿no? Lo que hicimos no es lo mismo, ¿no? No se llama igual, ¿no? No No Ahora... Vamos... Se introduciría la granuja maldición, ¿no? La granuja maldita Eso La granuja... Maldita Eh... ¿Hay que coger algo de aquí, o...? No, hay que encontrar una llave... Ahora tienes el libro ahí, lo tienes que mirar ¿Dónde? La E ¿Quién es? Ahí va, que estoy escribiendo Es el libro Vale Este libro te quedará... Vale, vale Ahora, voy para allá Vale, primero la llave Vale ¿Cómo se pasa de página? Con la E Vale Vale ¿Queréis mirar el puto libro? ¿Pese de tocar música? Ya, ya estoy mirando Vale, sé que igual es la isla Es esta ¿Por? Explícalo Porque se ve en el mapa En las olas de al lado Y es una isla Es la pequeñita en tal... ¿Es esta? ¿Es esta? Es esta, si, yo creo que si. Es la foto... Se esta cocinando algo, eh. A ver, ya, ya. Si, es esa, con los dos caminos... Es esa, vale, vale. Por dirección. N... Ahora, vamos para allá. Vale. Una, otra y otra. ¿Vamos, Reta? Mira a ver el rumbo, Reta. Ya está bien, pues. Qué bonitos sois todos, macho. Yo soy precioso. Chabado. Vale, velas a... Están bien. Están bien puestas. Que toque algo más alegre. Vamos recto, vale. Vale. Creo que si la ponemos para acá no iría mejor. No, no. 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 A ver, voy a ver. A ver, voy a ver. Un momento. Lo para, ¿no? Espera, 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 espera. Espera, a ver. No. Pero que... Tiene completamente en contra, ya. Si, si. Tenemos a todo el viento en contra. Voy a ir buscando la isla del Coff. De todos modos, si veo que el vídeo se alarga un huevo. Eh... Regorto esto, ¿sabes? Para... Para ver al tío este tocando la... Navegamos. La gaita. Lo recorto. Los vías estos los recortaré. Si no pasa nada interesante, los recortaré. Pues ya ves tú. Para que vamos a dejar, eh. Tenemos un barco al lado, eh. Ya... Se han quedado ahí parados. Ya van ahí todo el rato. Ya van ahí todo el rato. Todavía tenemos... Tienes el ancla... No se engancha esta mierda Voy Ah ya que vamos Estas cocinando un coco desgraciado ¿Están hablando los putos esqueletos? Sí, 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 sí Deja que hable, deja que hable Vente, reta, vente Los carnosos, nos llamo a los carnosos, macho Le veo, Capitán Avery, se llama como yo Eh, aquí hay otro, tú, Capitán ¡Hostia! ¡A matarlo! ¿Dónde? Aquí Dejad que hable, dejad que hable Recoger órdenes de esqueleto Ahí tienen la llave brillante Después de liberar sus letras Antes de iniciar la última vez Cuando se den cuenta, se desechó Es un esforzador Hay otro mas grande que ellos Lord Bridgy Si, esa es la que tenemos que encontrar No matadlo, ellos tienen que soltar una llave Se supone Ahora silencio Vale Venga ya, ahora si Vamos, vamos, que le ponemos finos O abre Hostia, que huesona Llave huesona Hostia Perfecto No me la puedo echar en un bolsillo, macho La tengo que llevar en la mano Si, macho No te la puede echar en un bolsillo ¿Estáis todos en el barco? Yo si Retta Aquí esta Retta esta mute ¿Habla? Ahora si, ahora habla Vale, vale Cambiadme las velas ¿Te dais cuenta que solo faltaba A eso de decir GALU Sería la misma o macho Mucho asco fuimos a hablar ¿Te la has cambiado en serio? ¿O se va a quedar bien? Yo creo que se queda bien Casi Yo creo que se queda bien Casi, ¿no? Bueno, Juan Carlos, ¿tú te acuerdas como va la historia? Mmm, ¿de qué? Del... del... de esto ¿Cómo que de esto? Pues la historia Lo que la historia estamos haciendo ¿Te acuerdas del primer episodio? Si, que tuvimos que coger una estatua Una estatua Pero le faltaban las... Las piedras Preciosas Y hay que encontrarlas Y ahora estamos buscando a una Capitana Que lo tuvo O que lo perdió O algo así Ah, y que se las... Se las ha robado... Se las ha robado los esqueletos, ¿o qué? Pues no lo sé A encontrar a ella A ver si sabe dónde están las piedras Y... Que nos lo explique ¿Y por qué tenemos que abrir el cofre del esqueleto ese? Porque para encontrarla necesitamos una llave Y te lo explico la otra Una llave y un cofre Y en el cofre A ver... A ver si está adentro A ver... A ver... A ver... Vamos, que es que no lo he leído Sinceramente te lo digo Jajaja Que lo quiera leer Que lo lea determinadamente Eh, a ver si nos vamos a chocar Alguien está mirando... Eh, que por supuesto Que nos subamos, ¿eh? Eh, pues... Ya está girando la... No, no, ya está, ya está Ya nos hemos chocado, ¿eh? No, 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 no... Perfecto No lleva a parar, nos pegamos una opción Maravilla, mate Es que fijate, íbamos derechos, ¿eh? ¿Aquí qué hay? Mmm... No creo que vaya a nada No creo que vaya a nada Entre... W y WS Más o menos Si, más o menos Ahora, si vas recto así Vas bien El botín ese tienes que pasarle ¿Ven las velas, tú? Ven las velas, tú A ver... Ya vamos fuerte, ¿eh? Ahora hay que volver a prunder Así que lo voy a dejar orientado No, a ver... Estamos echando, eh, Gauri A ver... Un poquillo lejos, pero bueno Tenemos un... Un bote, eh Aquí tenemos un bote Ah, pues... Se tuvo mentirado ya, eh Coño, si no... Hay una calavera y un cofre especi... Un co... un co... Co... cofre de capital No, la calavera la cogió yo Se había... Me podría haber lanzado un cañón yo, la verdad ¿Qué hay que encontrar aquí? Creo que esqueletos también, hablando Hay que mirar Hay que buscar un cofre o algo así A ver Entonces Creo que hay que buscar lo del final, ¿no? Le ponemos con fuerza hasta haberle cogido la arena Con el esqueleto que da miedo, World 2, que disfruta disfaciendo al pobre Si la última página es Marro lucha moriré Mi calavera regresa a la arena mojada Quizás hay que buscar el dibujo ese ¿Eh? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? He encontrado algo, men Estoy escuchando hablar a la gente A ver, a ver, es ahí No os disparéis ni nada Bueno, que me viene aquí uno ¿Eh? ¿Ese disparo? Date quieto, serio A ver si vas a joder el que hablin Si, 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 yo que me he disparado Míralos, míralos como hablan Dos veces No, una para pasar el cañón y otra para ir yo Están aquí, ¿los has visto, Juan Carlos? No, los estoy escuchando, pero Nosotros estamos al lado Se quiere cuidar Y. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Me ha soltado? ¿No ha soltado nada? ¿Eh? ¿No? Aquí hay un cofre, claro. Pues quizás es aquí. Vale, vale. Vale, pues para la house, eh. Ah, no, no se ve bien. No, bueno. Abrimos en el barco con la llave. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Aquí lo intento más todavía. Así que imagínate. A ver. Estamos todos. Ahí. No, no, no. Chúpate. ¿Cuándo me de ahí? ¿Cuándo me de ahí? ¿Cuándo me de ahí? Vamos a reunión. ¿Estáis aquí ya? ¿Todos? Dale, dale. Joder, ¿cómo te abre Juan Carlos? De... Madre mía, macho. Dale. Reúnete con... No sé quién. Pon ahí. Pues va, que veo. ¡Abrir! ¡Eh! ¡Eh! ¿Esto qué es? Está lejos. ¡Ah! ¿Y lo otro qué es? Dale, colocadlo ahí. Colocadlo ahí. ¿Qué ponía en el puesto avanzado de...? ¡Vamos a hacer música! A ver, esperad, esperad. Es que se ha caído fuera, eh. Quieta, ¿ves? No, esta... Mira, hay un cacho. Mira, hay un cacho. Hay un cacho de algo. Claro, son dos, son dos. ¿Qué es? Abre ahí que lo metamos, hombre. No vamos a llevarlo en la mano. Vale, venga. Lo tenemos todo cerca, tú. A ver. No subís de esta mierda. Deja el catalejo adentro. Ahí. Ahí. ¡Hala! Ahora hay que ir a plunder otra vez a dárselo a las brujas, ¿no? Sí, y cago una movida. Hago unos conjuros. A la bruja hay que llevárselo. Sí. Sí, sí. A la bruja. Pero habrá que luchar con un esqueleto mejor, ¿no? Sí, luego, al final, ¿no? No. Creo que sí. Pero no sé si en el segundo o en el tercero. Me he puesto... ¿Me cambiáis las velas a la izquierda? Sí, sí, sí. No, no. Aquí es la misión, hostia. Pero que ahí hay cofre, mina. Claro. Vamos para allá, Juan Carlos, tú y yo. Con la barca. No, no, que yo tengo que hacer lo de la misión, tú. Es verdad, es verdad. Vamos para allá. Eh, eh. Ahí brilla algo, eh. Ahí luces. Oye, ¿podéis echar el ancla o me voy a tomar por culo yo solo? No, no. Yo me he ido, eh. Estoy, estoy. Que estaba ahí. Toma. Jotea para abajo. Joder. ¿Tienes tabla? Aquí hay una caja de té, eh. Venía por ella. Echarla a la barca, ¿no? ¿Cómo venderla aquí? Ya, pero... Tienes ahí al puerto. Estoy llegando. Vente, vente de donde estoy yo. Ven, 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 ven. Corre. Y cogete... Ah, pues voy a por ella ahora. Si quieres. Cogete un cofre. Vamos al mercado de bien, eh. Bresca. Perfecto para irnos. Cogete el cofre, tú. Hostia, es verdad. ¿Has cogido una cámara? Voy a vender esto. Bueno, 400 y... De gratis. Espera, déjalo ahí. Y vender lo que tengáis. Chavales. Vamos a venderlo, si, si. Eh, serio, vete a por esa caja que brilla allí. Ni tan mal. Bueno, eso que no llevamos gratis, chavales. Pues ya ve. Porque esto no lo hemos encontrado en la puta puerta. O sea... En la orilla. Mira, 400 y Sergio yo creo que trae... Que eso vale 800 o 1000. ¿Qué suele valer eso? No. No. Chavales vamos a reino de la bruja cuando venga este. Quedate que tengo. Lo tengo que llevar aquí al puerto. No, no, vayas, abrí. Yo voy a... A hacer ya lo de... Lo entregaré eso. No, más que serio entregué eso... Aquí a la reunión con la señora Mira, 400 también ¿De dónde era? Aquí arriba Traemos el cofre A ver No, no, ábrelo, ábrelo Tienes que darle los huecos Mira, catalejo, se lo doy ¿Cómo lo suelto, tío? Ah, aquí Vale, ya está ¿Tú has dado? Sí, sí Espera, venga, corre esto, corre El orden de souls Se está poniendo nerviosa, eh Ya verás Ya verás Me da miedo, eh La verdad es que un zumbío va a pegar eso Cuidado con los conjuros Adiós Los polvígitos Para adentro Ya verás Esto explota, eh Ole, un traguito y otro pa'l sitio Venga 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 Una brújula Nos ha hecho Encantada Qué guapa, tú Nos dice Dónde tenemos que ir a buscar Esta mujer El combate De lo que vi yo El combate contra él Está mola que flipas, eh Pues la mía Es normal, eh No, en la E En la E Es normal En la E, en la E Las misiones Lo tienes ahí Sí A ver, coño Bueno, 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 bueno ¿Dónde hay que ir? O sea, allí ¿Pero hay que ir andando o en el barco? En el barco Entre este y noreste Tú ponte a lo alto Y donde te marque la flecha Pa'lante ¿Dónde habéis puesto el barco? ¿Que no habéis visto el barco, tío? N, E, I, E ¿Dónde está el barco? Que no le veo Ah, vale ¿Qué hay entre N y E? N, E, I, E Vale Espero que sea Vale, vamos a levantar esta mía Ya estamos Toca otra, macho Que nada más que tocas la tristona esa Toca la nuestra Serio Eh, eh, eh Ahí está Vente con la armónica Digo, la armónica Con la... Con la acordeo en eso Y a la hora que pusieran otro, eh Aquí arriba, aquí arriba Y han puesto uno nuevo ¿Una canción nueva han puesto? ¿Quién no me acuerdo? No, no Ah, canción no sé El... El banjo No, no, digo canción, canción Ah, yo creo Vente, hombre Que está aquí tocando el tamboril ¡Pow! Hay luzes ahí a la derecha Pero... Da pereza ¿Me toco? Pues el acordeo El acordeo en sí ¿Eh? ¿Eh? No, ya, hombre Musiquita rara, eh El megalodón Sí, míralo Es rosa Es rosa Pero quieres tocar el acordeón El acordeón Claro No, ni los cuentos Si te digo la verdad Dale a la I una poca de veces Bueno, bueno, bueno Oye, esto lo hemos matado, Gabriel No, no, pero pasar, pasar Ya haremos vídeos matando a todos estos bichos De uno a uno A nosotros nos falta el... Quiero hacer... Quiero hacer vídeos matando a todos Kraken Todos los megadolores Y todo eso Algo brilla ahí, eh Va para allá Ya te digo yo Que no se hace ni una Yo creo Pues a lo mejor es una misión O las misiones... Estoy llegando, estoy llegando Estoy llegando, estoy llegando Estoy llegando, estoy llegando Ahora te digo lo que es Es un cofre Un cofre de colección, eh No jodas A ver, a ver No, 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 no No sé qué es esto, tío, eh Venid Ojo, ojo Igual que no estoy ya, eh Ah, sí Para meter cosas Bueno, pues lo dejamos aquí Lo dejamos aquí Lo has hecho porque Lo has hecho porque Ha roto el castillo Y no ha hecho lo de Madre mía, que puto inútil Callao, 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 callao Ya, eh, callao, ya Mutearos y eso Mira, mira Aquí en la playa Cuidado con el reta de detrás Cuidado, puto Bueno Tengo a la bajo, ¿sabes? Tengo que ver aquí ¿Quieres liberar? ¿Hay que ir a por ella ya? No A ver si habla otra vez Hablao, hablao Hablao, hablao Cuidado que tiene ataques especiales, eh Bueno, bueno ¿Qué haces? Está bailando la samba, tú Hostia, eh Esta Esta es como el del Tekken, tú La saca una calavera Hostia Bueno, bueno Que se ha ido Ha desaparecido, eh Aquí, aquí Adiós Que cojones Adiós Estoy casi muerto Me estoy curando, eh Me estoy curando, tú Que tarambanazo, tú Y no te Ah, sí, sí que tengo plata Que está bailando, eh Buah, yo he muerto Corre, escapaz, escapaz Hostia, eh Son chungos, eh No, no, hostia, feo ¿Has muerto, Reta? Chau, me va a matar No, bebé Yo también he muerto ¿Cómo me ha muerto? ¿Cómo me ha muerto? ¿Cómo me ha muerto? ¡Qué bien otra vez! Bueno, bueno Bendita granada que me he comido ¿Qué más explosión? Juan Carlos Aquí estoy liado Adiós, he muerto Me ha explotado algo, tío Yo no he muerto Sí, creo que había un esqueleto Algo así Pero no me queda comida Déjala Arriba Yo le he dado mucho, eh Bueno, qué tiro me han dado ¿Cómo he pillado? A mí me ha explotado yo creo Un esqueleto Por detrás mía ¿A poco ha explotado algo? Me ha metido explosiones la mujer Por todo el body A mí me han metido luego un tirascazo Pero hasta que venga a juzgarlo Para matarla Pues la otra vez no fue tan difícil, eh Lo que me ha dado cuenta es que han salido como más bichos ¿Han salido un montón? Matar a los otros bichos Mientras Bueno, apareció Al fondo ¿Dónde te quedas, Juan Carlos? Que a mí me está atacando ya Estoy llegando, estoy llegando ya Vamos a salir llegando ¿Dónde está? Cuidado ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Adiós! ¡Qué viaje, tú! Nos hemos pegado un tiro en el aire A mí también Me han dado la explosión Y cuando he volado me han pegado un tiro ¿Tú estás vivo, Juan Carlos? Sí, sí Estoy aquí a tiros con ella ¡Uy, que me dispara! ¡Qué carajo, cabrera! Pero, coño, ¿qué pasa? ¿Por qué veo borroso? ¡Adiós! Bueno, bueno Ah, has enfermado por una comida ¿Qué has hecho? Eso me pone Ah, he comido algo crudo Ah, he comido algo crudo, sí ¡Guau, guau, guau, guau! Esta, esta es Terminator Me ha vuelto a matar, la pava La he dado bastante La he dado bastante, la verdad Menos mal, macho ¡Qué cojones, tú! Me están cayendo bolas de cañón al lado ¡Nosotros, nosotros! ¡Juan Carlos, entra, entra! A ver Espera, que cojo un martillo Y me carro a la puerta de esto ¡Aquí, aquí! ¡Hay cincuenta! ¡Son doscientos! ¡Juan Carlos, corre! No tengo bolas de cañón, ¿en serio? Toma ¡Asquerosa! No Madre mía, estoy a un golpe, tú Ah, claro, como he quitado el este Venga, ojín ¿La he matado? ¡No! Toma Yo estoy escribiendo sin darme cuenta Pará, pará, que no la veo ¡Cayó, cayó! Yo creo que ha caído, ¿eh? No, no, no te iba a caer ¡Ah, no, no! Está sacando más esqueletos, tú ¡Disparate aquí! Justo se ha pirado ¡Uy, el trabuco! ¿Dónde está? ¡Hija puta! ¡Aquí, aquí! ¡Derecha! ¡Bueno! ¡Adiós! Bueno, ha muerto, ha muerto, vamos Se ha esposado ella Yo creo que me, me, te he matado a ti Sin querer, me cayó A la derecha, chaval Y le falló el trabuco Matar al esqueleto este, anda Es que me da este, ando lejos, tío No sé si le estoy dando ¿Dónde está? A la derecha A ver si viene a por mí No tengo comida Ni balas El del trabuco Esa ha sido buenísima ¡Pártate con ella! ¡Pala! ¡Adiós! ¡Ahí! ¡Aquí! ¡Derecha! ¡No! ¡No, porque la estoy escuchando yo! ¡Traedla para la izquierda! ¡Que no podemos dar ahí! ¡No lo vemos! ¡El masqueleto no apodas, tío! ¡Ahí, ahí! ¡Pero dónde está tú, Gabri! ¡Te la tienes que traer! ¡Traela, traela, breca! ¡Que te enchufa! ¡Adiós! ¡A tomar por el culo! Vaya tiro me ha dado ¿Ha muerto? Me ha mandado más tan lejos del barco Me ha mandado A mí me ha metido un tiro que no vea No la veo, tío Ay, ay, ay Pero, tío, ¿pero qué es esa mujer, eh? Es Hulk, ya te lo he dicho Escucha, que lleva 5 o 6 cañonazos ya, eh Sí, y todos los nuestros, y todos los míos Yo le he dado 3 o 4, también En Santa si hemos gastado 50 a volar Que no hay más No jodas Te lo juro Se ha ido, se ha ido, espérate ¿Ha aparecido? Sí, sí, a la izquierda Es imposible que no muera ya, eh Cuidao No te lo he mandado, tío Otra vez no Dos seguidas ha hecho Nunca he pedido de ser curta Pero esta mujer es que la mate Es babola, chavales, eh Me ha matado, me ha matado Ah, va, que es imposible Es imposible Es imposible No, hombre, estamos dos pasos Y nos quejamos porque era blanda Sí, la verdad es que es verdad No, pero es imposible que Le hinchemos a bola de cañón Y siga ahí tan campante Porque yo le he dado Que no le hacen daño No lo sé Si sale el Gizmarker Sí No sé, pero a mí me está Estallando bien ¿Cómo está? Es que ha hecho Los esqueletos Ha hecho dos explosiones seguidas Tres Que a mí me ha matado también con una, eh Va a ir con el trabuco y la espada ¿Dónde está tú? Yo llevo el franco y no la veo Veo a sus esqueletos ¿Dónde está? Nos ha matado Me está mal Quizá ha ido a muerte y no lo hemos enterado Sí Los cojones Si me ha matado a mí A ver si tenemos que ir otra vez hasta ahí Hasta dentro de la isla Voy Mira el trabucazo que me he llevado Me coge el trabuco Que se cura Yo no tengo comida ahora mismo Está aquí Dentro Es que yo creo que se regenera si nos mata Claro Eso es lo que pienso yo Hay que procurarnos morir si nos matan Ayuda, ayuda La estoy metiendo de tiros con el franco Que vamos ¿Qué es esto? Hija de la gran puta Vamos a trabar Los en la boca Tío, que no es normal, eh Cuidado Cuidado, cuidado Va a desaparecer Encima eso Los putos servidores No lo ha aparecido ¿Lo veis? ¡Uy, detrás de mí! Joder Aquí existe en rojo Si viene Uf, comida Cuidado No Por ella Va a desaparecer Quédate A la izquierda La ha escuchado Aquí Aquí El ataque Corre Bueno, bueno ¿Dónde me ha tirado a tomar posse? Vamos a por ella Aquí comida Aquí comida Ah, desaparece Bueno, pero así está bien Mientras no pillemos todo ¡Ahí, ahí! ¡No me quedan balas! ¡No, no! ¡Vete, vete, vete! ¡No, me mata a Jeyen, no, tío! ¡Vamos, dale, dale, dale! ¡Todos, todos! Pero, tío, es que desaparece, justo Aquí en el agua ¡Eh! ¡Eh! ¡Madre mía, tío! ¡Lo que ha costado, tío! ¡Oye, este! ¡Hijo de puta! ¡Cómo ha puesto, tú! ¡Vámonos, vámonos! ¿Alguien ha cogido la calavera? Sí, sí, la tengo yo, la tengo yo Vale, vale, vámonos ¡Madre de Dios! ¡Lo que nos ha costado! ¡Por aquí, por ahí! ¡Es para acá! ¡Hostia tuyo, eh! ¡Ha sido muy dura, eh! ¡Abre! Tengo que buscar en alguna isla o esto Unas balitas de... Pues no me imagino El Gabri, el boss, ese final, ¿eh? El boss final no nos costó un pelo Y nos costó más que esta Así que te puedo imaginar Juan Carlos, échala aquí, si no ¿La puedes meter aquí? No, no me da, ¿eh? Ay Madre mía, ¿eh? Ha sido increíble, ¿eh? No me... No me va a costar Es que nos han reventado Alvaro, que... La hija a la que nos matamos Nosotros era distinta, creo Sí, sí, era un... Era entre bosques La pusimos fina Sí, no sé por qué A mí me pareció fácil Era para dos más fácil Y para cuatro más Supongo He cogido una piña Que son de las buenas Vale, aquí recto ¿Dónde que ir? Recto No, pero que digo ahora ¿Dónde que ir? ¿A la tía otra vez? Ah, sí, al... Al inicio A la bruja, ¿no? Esto es marcado a otro sitio, ¿eh? La brújula esta ¿Habéis escuchado? Marcará ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? Claro, porque hay que ir a entregarse la... La... La bruja La calavera Madre mía Ha sido duro de cojones, ¿eh? Oye, pues tenemos... Tenemos delante cositas, ¿eh? Y piedra También, así que... ¿Qué malo eres, macho? Ya te digo No, digo que tenemos... Las... Cofres... Y una... Vamos, chavales El ancla El ancla Dale, dale, dale Pero me cago en mi puta Me quedo otra vez solo en el barco, tío Yo no sé por qué hacéis eso Porque pensaba que estaba abre, la verdad Pero salía... Salía haciendo algo Hay un tío aquí, serio Que hay dos tíos aquí ¿Me jodas? Sí, sí ¡Humano, tú! ¡Humano! ¡Humano! Hago lo de la misión, ¿eh, chavales? Lo siento, pero a ver si no me van a quitar... Sí, sí, no, claro Claro, en realidad, ¿no? ¡Humano! Callao, callao ¡Humano, tú! ¡Eh! ¡Nos han disparado! ¡Se calzó! ¡Humano! ¡Humano, claro! ¡Humano! ¡Humano, no! ¡Humano, no! ¡Humano, no! ¡Humano, no! Como que no se está llenando el barco de agua, no te jode Pero que flipas Pero porque ha habido un golpe Es imposible que hayan disparado Algo ha reventado aquí al lado porque hay cuatro cacharras de... Con los agujeros y se está hundiendo el barco Se está hundiendo el barco Esto no lo salvo yo, eh Sabes Estas visiones no siempre son fáciles de interpretar ¿Alguien me puede venir a ayudar? Sabes No, yo no estoy Estoy bailando con este tío Pues creo que nos han reventado al lado un barril de pólvora Que me ha haber reventado Álvaro que hay cinco agujeros O cuatro, sabes? Que ha habido un golpe al llegar Pero que estaba aparcado el barco Ay cállate que estoy habiendo esto No, no, no Bueno, no, no No, no, no ¡Gracias! ¡Gracias!